Oh, let me know you, baby boy Let me know you, baby boy Hay una cuestión como de mucha carencia en la parte de la enseñanza y como cuando salimos de la escuela pues nadie nos dijo cómo era la cosa ¿A qué voy? La dirección de modelo hombre-mujer, o sea modelo hablando de otra persona es una cuestión muy dedicada porque el hecho de que tú puedas establecer un contacto cordial con esa persona e infundirle una confianza es fundamental Si es mucho la cuestión de la improvisación y te juro que se aprende demasiado en eso se aprende muchísimo pero no es lo ideal no es lo ideal en llegar a improvisar te da mucho como fotógrafo pero existe un gran riesgo de no tener el resultado adecuado si hay necesidad siempre de tener una planeación aunque sea tuya y para ti nada más porque tú eres al final el único responsable del éxito o del fracaso de su foto es que yo produzco sesiones para ofrecerlas y a veces que dicen bueno no te la cojo porque te la rento tú la rentas por una sola por el periodo de la revista que tenga en su carácula y tanto tiempo en la web o sea de ahí en adelante no la podí intentar pero yo seguía con la idea de la cuestión del ensayo de documental y después me fui encontrando gusto me fui encontrando saborcito a eso y si ya después me fui haciendo equipo pero afortunadamente como ya tenía la experiencia pero ya supe que era lo que tenía que comprar y si Barom y también no ya la